Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar cómo han quedado los resultados, tabla de posiciones y siguiente fecha de lo que es el fútbol inglés, la Premier League. Ya estamos en la cuarta fecha y estos son los resultados. Todo ha empezado el día sábado 11 de septiembre con el Chelsea 3-0 Aston Villa, goles de Lukaku, Watford 0-2 Wolves, Southampton 0-0 West Ham, Manchester United 4-1 Newcastle, dos goles de Cristiano Ronaldo. Luego tuvimos Leicester 0-1 Manchester City, Brentford 0-1 Brinkton, Arsenal 1-0 Norwich, Arsenal que por fin gana, Crystal Palace 3-0 Los Spurs. El Tottenham Hallsports, ¿no? El domingo tuvimos el Leicester 0-3 Liverpool y el día de hoy lunes tuvimos el Everton 3-1 Bournemouth. Así han quedado la tabla de posiciones, jugadas cuatro fechas, creo que todas han jugado cuatro fechas, sí, todas han jugado. En primer lugar, Manchester United con 10 puntos, ahí está junto al Chelsea y al Liverpool y al Everton. No tenemos dos, cuatro equipos con 10 puntos, bastante peleada la Premier League en sus inicios. Con nueve puntos están tres equipos, Manchester City, Brinkton, Albion y el Tottenham Homsburg. Con ocho puntos están el West Hampton, con seis puntos el Leicester, con cinco puntos Brentford y Crystal Palace. Con cuatro puntos Aston Villa, con tres puntos World, Wolverhampton, Wanderth, Southampton, Watford, Arsenal. Con dos puntos el Leeds United, con un solo punto el Burnley y el Newcastle. Y con cero puntos el New Norwich City. Así es que los punteros son Manchester United, Chelsea, Liverpool. Vayamos a revisar cómo se va a jugar la quinta fecha del fútbol inglés. Va a empezar este día viernes donde se van a enfrentar Newcastle vs Leeds. Duelo entre coleros. El día sábado tenemos el Wolves vs Brentford. El Burnley vs Arsenal. Liverpool vs Crystal Palace. Manchester City vs Southampton. Norwich vs Watford. Aston Villa vs Everton. El domingo tenemos el Brinkton vs Leicester. El West Ham vs Manchester United. Y el Tottenham Homsburg vs Chelsea. Creo que va a ser uno de los mejores partidos. Así está lo que es la Premier League. Vamos a ver cómo suceden las cosas en esta siguiente fecha. Y a ver si solo hay un puntero. O si seguimos teniendo a los tres equipos en la punta.